¡Oh, oh, oh, oh! Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba ¡Oh, oh, oh, oh! Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Quieres un besito como un naki Ulla brota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la ticota y Jenny llegaron los anonaki No se pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo cuanticitos pa' que tienen los trabajes Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Punta que no quiere pero me tiene peonaje Un puri sobresale de tu traje Nos trajo cuanticitos pa' que tienen los trabajes Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Punta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Música 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 El puri sobresale de mi traje No traje canticitos pa' que el nene no trabaje Ay, quiero no ser lo que tú crees que tú no sabes Dicen que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Ay, quiero no ser lo que tú crees que tú no sabes Y enséñame ese pasito que no sé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Esta es una producción de DJ Rumba Báilame como si fuera el último Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba